¿Qué pasa con la falta de personal y recursos materiales? La falta de trabajadores es importante, donde creemos que la complicidad de los directores, de muchos directores en diferentes hospitales, no la podemos aceptar, donde los reclamos no están siendo escuchados y no están siendo llevados a los lugares que corresponden o no hay respuesta de la parte ministerial. Lo que nos compete a nosotros acá en el Hospital Sati de Viedma, estamos por cuarta asamblea consecutiva solicitando la renuncia del director Pacayot, que no es una cuestión personal desde Aspur, es un reclamo de los trabajadores, de la parte interna, donde solicitamos a la gobernadora que tome medidas en la solicitud de los trabajadores en cuanto a la renuncia de nuestro director. Sumado a esto, se agudiza la problemática en todos los hospitales de nuestra provincia. En Bariloche renunciaron 28 enfermeros en cuatro meses, desde diciembre a abril. Esto pone en una situación de precariedad en la atención del Hospital Regional de Bariloche, muy difícil, no solamente por la faltante de médicos que ya venimos sufriendo en todos los hospitales a estos últimos dos años, sino que ahora se suma la parte de enfermería, pero así de administrativos, personal de esterilización, personal de farmacia, falta personal en todas las áreas. Entonces la situación crítica de salud pública en Río Negro es muy difícil, cada vez más difícil, nos obliga obviamente a ser responsable a la gobernadora Arabella Carreras, que se responsabilice de manera inmediata porque acá hay vidas, estamos sufriendo denuncias, los trabajadores como responsables de malas atenciones cuando en realidad es por personal insuficiente.